La tribu 25 horas ¿Eh? 25 años 1500 minutos 25 horas 25 años 1500 minutos Aporta ideas que me parece que es lo lo trascendental, ¿no? El aporte de ideas y el debate siempre me permitió conocer gente notable, gente valiosa y no tanto y bueno no imagino bajo el volcán fuera de este espacio Ahora te dicen destituyente derecha en esa época eras, estás contra el pueblo estás contra la gente que ahora tiene plata estás contra los que compran televisores los obreros decían che, no, pero podemos comprarlo yo no tenía televisores, ahora tengo televisores heladeras, qué sé yo y bueno, pasó lo que pasó El festival Primavera sin Monsanto y ese mismo día nació lo que es el bloqueo a Monsanto a la planta y fue un bloqueo que hay que ponerle el cuerpo como todas estas acciones durante un año en el medio de esto sufrieron 6 represiones la realidad me demostró que estaba equivocado y ya hace un año que lo están frenando entonces hace creer que o uno quiere creer y lo están demostrando los compañeros que se puede frenar ¿qué hubiera pasado si Vaca Muerta estuviera en Calafate? ¿qué hubiera pasado si Vaca Muerta estuviera en Palermo Recoleta? me parece que ahí se invierten las relaciones y valoramos distinto ¿no? digo, qué lugar se sacrifica y qué población se sacrifica y en ese sentido me parece que el sector político argentino y buena parte de la sociedad avala que haya sectores de la población que sean sacrificables y forman sus propios cuadros en esas escuelas no en la escuela técnica que le muestra que las hojas, la salida escuelas de agroecología por ejemplo escuelas de agroecología, de los movimientos campesinos hay distintos proyectos productivos o actividades productivas que muestran otra realidad claramente al poder político y empresario no le interesa que se visualice falta vergüenza, falta verdad falta tu mente y la libertad faltan monedas para viajar faltan fábricas, falta hasta el pan falta buen día, ¿cómo te va? faltan crecidos para matear faltan esquina, falta que ver faltan amigos, falta confiar faltan abrazos, falta emoción faltan gestos, tengo buen corazón falta tu risa, falta calor falta trabajo, falta un montón sobran políticos sobran políticos sobran políticos sobran políticos un saludo, feliz cumpleaños al cirargumedo es que se queda sin aire y sin fuego porque si no hay aire no hay fuego saibón no hay ver eso no hay loцевostơi ание